Ah, este Capley siempre se la pasa durmiendo. Ah, nunca llega. No, se la pasa comiendo moscas con razón. ¡Hola! Llegó. ¡Hola! Hola, Dani. Perdón la tardanza, es que anoche me pasaron cosas extrañas. Mmm, ya, quién sabe, ¿no? Sí, 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 me han pasado cositas extrañas. Mira, te trae un regalito, una motocicleta 4K 508 99 modelos 1959. Ah, muchas gracias. Vale, entonces, Dani, vamos a ir ya, y perdón la tardanza, es que me tope con My.H. y eso. ¿My.H. y cómo es? Es, es nervoso y un poco amigable, con todos los chistes. Me reí mucho. ¡Ah! ¡Quiero que, quiero que quiero verlo! ¡Quiero verlo! Eh, pues tienes que hacer lo que él siempre dice, dice, ¿sabes qué es? Sonríe más. Eh, tienes que sonreír. Y sonreír, aunque no tenga boca ahí, ¿no tiene boca? Ah, espérate. A ver. Ya, ya tengo boca. Ay, no tiene faltista. Es un Alex. ¡Hey, Capley, se está haciendo tarde! Ya, vámonos, vámonos, venid, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos, sí, 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 sí! Perdón, perdón, perdón. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Puede que, por favor, sí, 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 sí! Ah, qué persona... ¿Qué persona? ¡Caplay! ¡Oh! ¡Mai! ¡Así, moi, cómo estás! Hola, no soy May ¿No eres May? ¿Por qué tienes sangre? ¿No me mates? ¿Quién eres? Soy May.exe Pero tranquilo Te vengo a contar un chiste ¿Un chiste? Sí, 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 quiero chistes Cuéntame, cuéntame, cuéntame Vale, el chiste dice ¿Cómo se queda un mago después de comer? ¿Cómo se queda un mago después de comer? Sí, sí ¿Más gordito? Más gordito Mira, precisamente soy gordito Bueno, estoy como cúbico O a la vez gordo Bueno, yo siempre soy gordo Y nada más ese Quiero más No, no, tengo otro Vale, vale Te tengo otro, amigo Ok, ok ¿El otro es? ¿Qué le hice una piedra a otra piedra? No sé, ¿qué le hice una piedra a otra piedra? La vía es dura Es dura Pura y dura Pura y dura No Bueno, bueno, bueno Oye, Mike Perdón Perdón por Por decirte esto Pero ya me tengo que dormir Porque ya Danny Craft me espera Para salir hoy a Disneyland Así que bueno, eso va ¿Te puedes ir por favor? Ya, vale, vale Ya, ya, ya me voy Muchísimas gracias por hacerme reír un rato Pero ya son las 12 y tengo que dormir, ¿vale? Sí, dulces sueños Ya, no me des miedo Adiós Adiós Yo te voy a dormir Danny me espera Yo te voy a dormir Yo te voy a dormir Yo te voy a dormir